Hola, soy Gaby Molinar, fundadora de HU Huerto Urbano. Hola, soy Mariana Miranda, soy socia fundadora de HU Huerto Urbano. Mi nombre es Camila Macedo, soy parte del equipo HU Huerto Urbano. HU Huerto Urbano es un proyecto que inició aproximadamente hace 7 años junto con mi socia Mariana Miranda. Las dos teníamos un interés por tener acceso a comida saludable, a comida que viniera de fuentes sustentables y que fuera local y orgánica. Gaby Molinar me invitó. Las dos éramos amigas, las dos sembrábamos cada quien en su casa y Gaby encontró una oportunidad de empezar en un terreno que nos prestaron. Y ahí empezamos a sembrar con el objetivo de poder proveer a nuestras familias de alimentos que fueran orgánicos, sanos, sustentables con el medio ambiente. Y así fue como empezamos este proyecto. Estoy involucrada en realidad en todos los niveles de su funcionamiento. Una de mis responsabilidades es asegurarnos de que se cumplen los principios a los cuales se apega y en los cuales nace el proyecto que es la sustentabilidad. Y que es el trabajo orgánico con la tierra. Obviamente el manejo del personal y el verificar que las personas que trabajan aquí en el huerto están contentas, que se sientan orgullosas de su trabajo. Desde un inicio han ido transformándose las funciones que realizo en el huerto. En un inicio nos encargábamos absolutamente de todo. Desde construir el huerto empezamos por construir el huerto nosotras con nuestras propias manos. Hacíamos las camas, etc. Se ha ido transformando. Nos encargábamos de la operación administración. Se ha ido transformando todas estas funciones a lo largo del tiempo. Y bueno, actualmente me encargo de la supervisión junto con Gaby. Vemos toda la parte operativa, todos los calendarios de siembra. Que toda la siembra vaya coordinada con las temporadas del año. Actualmente mis actividades pues están dentro de ayuda, apoyar a administrar el huerto. Está también pues, está conduciendo a los clientes que quieren ser parte del programa de canasta. Que es una canasta que entregamos semanalmente. Estar a cargo de la tienda, que son productos locales que tenemos aquí. Y parte también pues, son orgánicos. Y más bien estar en contacto con los clientes. Hacer pues la parte de ventas, de restaurantes, de estar en contacto con los chefs. Y pues también es parte de nuestros clientes, restaurantes. Y entonces pues, estar a cargo de eso. Obviamente seguir creciendo. Una de las metas grandotas que tenemos es llegarle cada vez a más gente. Meta futuro importante es tener impacto a nivel nacional. No queremos que esto se quede a nivel local. Queremos llegar a más gente a través de la venta de semillas, de los cursos, de las asesorías. De inclusive abrir el huerto y jalar a gente. Esa es una meta importante que tenemos nosotros a futuro. Que se replique el proyecto. Que el proyecto sirva como un ejemplo para que la gente se dé cuenta que esto es completamente viable. Que se puede producir alimento dentro de la ciudad. Y que se utilice como ejemplo tanto a nivel local como a nivel nacional para poder replicar. Y meta llegarle a más gente. Nosotros estamos ubicados en Santa Catarina, en Alfonso Reis. Más bien estamos enfrente al consulado americano. Y es un espacio abierto para que la gente pueda venir. Si quieren saber más sobre el proyecto, tenemos el Instagram. Está ho-huerto urbano. Lo mismo para el Facebook. Y son maneras de que pueden contactar a nosotros. Enviar un mensajito si quieren venir a comprar. Estamos abiertos de lunes hasta viernes de 8 hasta las 5. Y sábado de 8 hasta las 2 de la tarde. ¡Suscríbete al canal!